La Escuela Municipal de Arte Casa Azul de Punta Arenas inicia sus actividades culturales con los talleres de verano 2010 para niños y niñas, jóvenes y adultos en las áreas de artes visuales, artes musicales y danza. Las inscripciones se realizarán entre los días 1 al 5 de febrero del 2010, entre las 9 a 13 horas y desde las 14.30 a las 19.30 horas. Bueno, como todos los años, abrimos hoy día, 1 de febrero, y tenemos talleres de verano durante el mes de febrero. Y en marzo iniciamos nuestras actividades regulares. Para los alumnos de los diferentes establecimientos educacionales municipalizados, estos talleres son gratuitos. Más información sobre estos y horarios puede consultar en la página web www.casasultelarte.cl o al teléfono 20-0674.